Oye, por cierto, platícanos un poquito que andas estrenando un camión. Ah, sí, aparte ya nos compraron un camión, el alcalde, como te digo, tiene mucho interés en mejorar los servicios públicos. La verdad es que Jesús María está creciendo muchísimo, vamos a ampliar las rutas de recolección. Con este nuevo camión que tenemos, es un sistema también innovador, que ahora es más amigable con el medio ambiente. Es un sistema que mezcla la urea con el combustible que es diésel. Esto hace que encapsule algunas partículas que son altamente contaminantes y baje las emisiones al medio ambiente. Entonces, la verdad es que comprometidos con el medio ambiente, siendo pioneros. El estado de Aguascalientes, la capital se ha catalogado como más limpios. Somos una zona conurbada, Jesús María. Entonces, la verdad es que no nos podemos quedar atrás. Ya también el año pasado obtuvimos la escoba de plata. El siguiente año, ya nos confirmó el alcalde, vamos a concursar por la escoba de oro. Y pues a seguirle dando, que hay muchas cosas por hacer. Pero también yo creo que es muy de la mano o muy estar en contacto con la ciudadanía para crear una cultura. Se los dejamos limpios y ustedes, por favor, los mantengan. Pero también...